Los orígenes gastronómicos de los hermanos Torres es una abuela que se llama Catalina Moreno García, que vive en Linares, que es cocinera de los señoritos y que aprende una cocina tradicional, pero increíblemente muy buena, y se mete en una cocina y revoluciona la cocina de casa. Nos lleva al mercado, nos lleva a la Barceloneta, nos lleva a recoger el pescado del suelo. Nos hacía vivir intensamente la cocina sin querer, porque estábamos ahí. Nosotros no nos sentimos triunfadores de nada, sino que nos sentimos muy felices, privilegiados de poder hacer lo que nos gusta. Y la palabra es felices. Nos interesa la cocina de verdad, nos interesa la cocina, no tiene por qué ser, nos interesa la buena cocina, la que está hecha con amor, la que está hecha con buen producto y con buenas intenciones. Y que hay un sentimiento de una persona detrás que le pone ilusión. Somos dos, que eso para el equipo es una locura, porque igual yo voy y le digo una cosa a una persona. Luego Sergio va y le dice otra, el tío ya no sabe lo que hacer, pero bueno, ya el equipo lo coge. Para nosotros un producto de lujo no tiene por qué ser algo extraordinario, puede ser un buen tomate, puede ser algo muy simple. Nosotros nos inspiramos mucho en la tradición para innovar. Y la verdad es que también lo que hacemos lo disfrutamos mucho, aunque son muchas horas, pero nos lo pasamos muy bien, nos gusta mucho lo que hacemos. Gracias por ver el video.